Hola mis niños, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a hacer una actividad muy entretenida. Pero antes de decirles que ya vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, revistas, folletos o libros viejitos para poder recortar, tijeras y pegamento y sobre todo mucha imaginación. Una vez que ya tenemos todos los materiales por aquí cerca vamos a empezar. ¡Manos a la obra! Vamos a iniciar por colocar los datos, nombre completo, título y fecha justo abajo del resorte. Una vez que los datos estén puestos vamos a dejar nuestro cuaderno en un lado y vamos a tomar las revistas. En las revistas vamos a buscar rostros de preferente grandes y que estén mirando hacia enfrente. Una vez que lo encontremos vamos a cortar el contorno, ya que arriba vamos a colocar el arte montaje. Para el montaje vamos a buscar específicamente qué personalidad le quiero dar, es decir, qué le va a gustar a mi personaje. Podemos buscar lo que nosotros queramos. Yo encontré este recorte de una niña con un par de naranjas. Entonces imaginé que la personalidad de esta niña es muy saludable y busqué únicamente imágenes de frutas y verduras muy saludables. Las voy a ir pegando específicamente en la cabeza, ya que el día de hoy vamos a jugar nuevamente con un cabello creativo y en esta ocasión será un montaje dándole la personalidad que deseemos. Por ejemplo, mi personaje es muy saludable, entonces únicamente vamos a encontrar frutas y verduras. Si yo deseo que mi personalidad sea, como un veterinario voy a buscar animales. Si deseo que sea un artista voy a buscar materiales del arte. Es decir, ustedes pueden darle la personalidad que quieran a su propio personaje. Muy importante, cada figura irla recortando por el contorno para que no pierda la forma y se pueda distinguir muy bien qué es. Al final nos quedará algo así, un montaje que nos dará la personalidad de nuestro personaje principal. Cuando el resultado les haya gustado muchísimo, le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día y cuídense mucho y les envío muchos, muchos besos. Bye, bye.